La mujer Ricardo Darín trató a Valeria Bertuccelli de desequilibrada y oportunista. La mujer Ricardo Darín quedó envuelto en un escándalo, luego de que Valeria Bertuccelli lo acusara de destrato en la obra Escenas de la Vida con Yugal, en 2014. En una entrevista con Luis Novaresio, la actriz plantó la polémica y estalló la bomba. Luego de las disculpas públicas del actor, la mujer de Ricardo, Florencia Vaz, compartió una lapidaria carta contra Valeria, y realizó fuertes acusaciones en defensa de su marido, quien al principio desestimó los dichos de su excompañera diciendo que se trató solo de desinteligencias normales entre compañeros de trabajo. Antes, el chino Darín también se mostró muy sorprendido por la denuncia pública de Bertuccelli, diciendo que todos saben el tipo de persona que es su padre así como la sensibilidad y el respeto que éste tiene con todos los que lo rodean. Florencia, la esposa del protagonista del secreto de sus ojos en los últimos 30 años de su vida, compartió en Facebook una carta en la que destroza a la actriz, tratándola de oportunista y desequilibrada. Las hermanas Nervio 1988 Vanessa Weinberg y Valeria Bertuccelli, SIG. Reflexiones sobre el lamentable episodio de estos últimos días. Vete Davis y Joan Crawford eran dos actrices exitosas con fama y dinero, sin embargo, no eran felices. Solo podían ver el lado vacío de sus carreras, y sus carreras eran ellas mismas. Ver la serie Feud, de The Ann Jovan, preocupaciones tales como conseguir que su nombre sea más grande que la del otro, que si el otro es mejor que yo o si gana más, muy atentas a lo que diga o no diga la prensa, querer ganar más dinero aún. Sí, aún más, comienza el texto transcrito por la esposa de Darín en esa red social. La mamá del chino y Clara Darín copió y pegó el texto en su propio muro de Facebook, permitiendo entonces que se confundiera la autoría del mismo. La autora de estas líneas es Enverdal Weinberg, ex compañera de Bertuccelli en la obra que se presentaba hace más de 20 años en el Paracultural. El texto continuaba con una mención explícita del escándalo entre los ex compañeros de escenas de la vida conyugal aunque sus nombres propios siempre aparecen escritos con errores. Para mí fue muy triste ver a Valeria Bertuccelli, SIG, en el estado de desequilibrio en el que estaba dando ese reportaje, donde desparramó mugre a diestra y siniestra, en un día tan susceptible, como el día de la votación por el aborto legal, realmente importante, mostrando así un espíritu muy oportunista, decía en otro párrafo la actriz y compañera de Bertuccelli en las hermanas Nervio. Y completaba, aquella máxima de que el éxito y el dinero no hacen la felicidad se me hizo muy patente. Justo Valeria Bertuccelli, SIG, la reina del destrato. Si en algún momento de su vida Valeria encontrará algo de paz en su interior, tal vez pueda salir a disculparse con mucha gente. Con Ricardo Darían, SIG, públicamente y conmigo y un montón de otra gente, una disculpa más directa, más humana. Vanessa Weinberg 18 de junio de 2018. Debajo de esa publicación, redactada por una colega de Bertuccelli y duplicada por la esposa del propio Darín en las redes sociales, decenas de personas y hasta amigos del reconocido actor expresaron sus opiniones al respecto. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! !!! 1 2 1 7